Llega un momento en el que la vida da un giro de 180 grados Y llega, porque todo llega y tu sueño se hace realidad Nuestro sueño es este Blessed es música, es electrónica, es rock Blessed es ilusión, creatividad, es pasión, es fuerza Blessed es emoción, es gritar, es bailar, es saltar Blessed es Susana Blessed es Sara Blessed puede ser tú We are blessed